Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Hoy 5 de Enero recordamos a San Juan Nepomuceno El significado del nombre Juan es Dios es misericordioso Este obispo de Filadelfia nació en Bohemia En el año 1831 entra al seminario Seguidamente ingresa a la universidad Cuando su preparación al sacerdocio se completó deseaba ordenarse y el obispo decidió que no habría allí más ordenaciones Nos resulta difícil imaginar hoy que Bohemia tuviera entonces demasiados sacerdotes Juan escribió a otros obispos del mundo pero en todas partes le daban la misma respuesta Juan estaba seguro de su vocación al sacerdocio Todas las puertas parecían cerrársele Finalmente el obispo de Nueva York aceptó ordenarlo En Nueva York Juan fue uno de 36 sacerdotes al servicio de al menos 200.000 católicos Su parroquia al oeste de Nueva York se extendía desde Ontario hasta Pensilvania Su conocimiento de seis idiomas modernos lo hizo particularmente acto para el trabajo en la sociedad estadounidense San Juan era de estatura pequeña Nunca tuvo salud robusta pero en su corta vida tuvo una gran actividad Encontró tiempo para la considerable actividad literaria Escribió numerosos artículos en revistas y periódicos católicos Publicó dos catecismos y una historia de la Biblia para sus escuelas A los 48 años de edad se desplomó en la calle en la ciudad episcopal y murió antes de que pudieran administrarle los últimos sacramentos En 1921 Benedicto XV declara solemnemente sus heroicas virtudes Fue beatificado por el Papa Pablo VI en 1963 A los 48 años de edad se desplomó en la calle A los 48 años de edad se desplomó en la calle A los 48 años de edad se desplomó en la calle A los 48 años de edad se desplomó en la calle A los 48 años de edad se desplomó en la calle A los 48 años de edad se desplomó en la calle A los 48 años de edad se desplomó en la calle A los 48 años de edad se desplomó en la calle A los 48 años de edad se desplomó en la calle A los 48 años de edad se desplomó en la calle A los 48 años de edad se desplomó en la calle Gracias.